Es que está muy raro, Elías No sé, hay algo, algo, no sé Es que no entiendo, hay veces contento, otras veces que no, no sé A lo mejor le pillas muy ocupado Y por eso no quiere hablar, páncrio, lo que sea No, pero no, o sea, está como Empanado, pero por 10, ¿sabes? Más empanado, o sea, más de lo normal, ¿no? Sí, más de lo normal, sí Bueno, a ver, venga, vamos abajo y vamos a hablar con él A lo mejor se encuentra mal o lo que sea, ¿sabes? Yo a veces cuando me encuentro mal Pues no me apetece mucho hablar, a ver Masi Complementa del plátano Voy, voy, voy Hola, Masi, ¿qué tal? Que pasábamos por aquí, ¿podemos pasar un momento a tu habitación? Sí, claro que sí, claro que sí, Elías Como siempre, sois bienvenidos aquí a mi habitación, compañero Estaba comprando plátanos por internet Sí, un momento, Masi Mira, vamos a saber si está bien del todo Masi, ¿podrías poner el reto de likes? Claro que sí, Elías, el reto de likes Todo el mundo tiene que suscribirse a este canal Y tenemos que llegar al reto de 3.000 likes para más vídeos de Minecraft Bien Vale, chicos, pues ya lo habéis escuchado, os tenéis que suscribir todos al canal Y tenemos que llegar al reto de 3.000 likes para más vídeos y más aventuras en Minecraft ¿Ves, Pankri? Está normal, le ha puesto el reto y todo ¿Pero qué pasa? ¿Debería estar raro o algo? No, no, no ¿Qué hacías en el ordenador, Masi? Nada, comprando y vendiendo plátanos Es una web de subastas Ah, pero al por mayor o particulares Sí, 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 o al por menor también A ver, si eres más pequeñito, en plan, un yenga también puedes Eh, ah, bueno, está bien Está bien que siendo un yenga pueda, también Gracias, eh, por pensar en nosotros Ya, pues eso puede seguir haciendo mis inversiones, Elías Así que... Eh, vale, vale Vale, pues nada, yo me voy con... Con Pankri a... Sí, yo conozco un par que... Sí, sí, sí Que son... Los llaman el rey Midas ¿Eh, Pankri? Sí, buenísimo, buenísimo Bueno, ¿qué me comentabas antes? Aparte de este problema Este problema ya está solucionado, ¿no? Ya has visto que está normal Sí, no, pues está normal completamente Otro problema es que el otro día estuve en el Yarkuchi Que me traje aquí a una amiga a casa A tu casa, ya sabes Sí, no pasa nada, no pasa nada Sí Me dejas, no, tú me dejas, no Elías Sí, yo te dejo Si yo mientras no me rompáis la casa, Pankri Podéis traer a quien queráis Ah, vale, vale Mientras sea de confianza, evidentemente No me traigáis, yo qué sé A un creepypasta, por ejemplo, eso no Ah, bueno, eso Comprensible, comprensible Bueno, pues entonces eso Estaban en el jacuzzi y tal y cual Y creo que se estropeó No salieron burbujas ni nada Ah, vale, eso ya sé lo que es Mira, ven ¿Qué es? Vente conmigo Eso es... Tiene unos agujeros, ¿vale? En la parte de... Justo de... Bueno, ahora lo verás, mira Simplemente de esta por... Ahí va, Masi Pero que... ¿Cómo ha subido tan rápido? ¿Masi? ¿Eso? Oye Hola, Masi Masi Oye, que te estoy hablando Masi Es lo que te decía Pero, ¿por qué no contesta? Está como súper empanado, tío Eh, tío Hola, hola Bueno, mira, Pancry Para que lo sepas No sé cuándo se vaya Masi Pero cómo ha subido tan rápido Mira, ¿ves el agujero que hay ahí? Justo Ajá Ese agujero Lo taponas así un poquito Con la palma de la mano Cuando salga el agua Y ya está ahí Ah, vale, vale, vale Pues nada, Masi Te dejamos ahí Vale Bueno, está ahí relajado No entiendo nada, de verdad Pero a eso es lo que te referías, ¿no? Entonces Sí, eso es lo que me refería No entiendo Anda, vente, ven Vamos a desayunar Que todavía no he desayunado Es que a lo mejor No hemos comido Y nos lo estamos tomando nosotros a malas ¿Sabes? Como que no sabemos interpretarlo O lo que sea Ah, claro Es que era a lo mejor Es un momento privado Bueno, ¿qué te apetece desayunar? Leche no Que eres intolerante Leche no Pues ¿Qué te parece? Un colacao Venga, pues Pero Sin leche Solo el El colacao Efectivamente Vale, bueno Pues nada El polvito El polvito Masi Otra vez Oye, escúchame Cómo ha bajado tan rápido No lo sé Masi No me da cuenta ¿Qué ha pasado por detrás? Oye, hola Eh, hola Hola, Masi Me escucha Espérate, espérate Eh, saca unos plátanos ahí de la nevera Saca unos plátanos ¿Unos plátanos? Sí Eh, Masi ¿Por qué no estás contestando? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te mareas o algo? Hola Oye, amigo ¿Qué tal? Voy a sacar su plato favorito Toma, mira Tengo el banana split Ponle, ponle un banana split ahí Aquí, aquí, aquí Aquí en el suelo Mira, mira, mira Masi, mira Míralo Mira, buenísimo ¿Qué le pasa? Está rarísimo Sí Está bastante raro Escúchame, pero No entiendo nada, de verdad Yo tampoco entiendo Vale, espérate Ven, pancri, pancri Tengo una idea Vamos a la parte de abajo A la piscina Y voy a Voy a coger el iPod Que lo tengo ahí Porque hay una canción Que le gusta mucho a él Y se la ponemos A ver si La de O coco Nanda Tiza A ver, Masi ¿Por qué hay un calamar Nadando en la piscina? ¿Qué has hecho? Eo Que te estoy hablando, Masi Hola, cabeza hueca Masi Platanuki Hola Pero, ¿por qué me conté? Pero estoy flipando Esto es lo que te decía Elías ¿Lo ves? Es lo que te decía Elías Pero es que no entiendo nada Y está abierta la puerta del laboratorio Pero ven conmigo, anda ¿Qué está pasando? No entiendo nada Masi, ¿por qué has entrado al laboratorio? Es que no lo entiendo Ven, ven conmigo, anda Masi ¿Pero cómo ha venido tan rápido? Pero si nosotros acabamos de... Espérate, Elías ¿Qué pasa? ¿Qué puede ser? Es que no tiene sentido Si acabamos de venir súper rápidos Eh, Masi Masi ¿Me vas a contestar o no? Mira, te dejo aquí unos segunditos Voy al laboratorio con el calvo Y vuelvo No estoy entendiendo nada Ya sé a lo que te referías Ven, Pancry Ven conmigo ¿Ves? Es que no, no, no No tiene sentido No tiene nada de sentido Espérate un momento ¿Qué pasa? Estábamos en el jacuzzi Sí, en el jacuzzi Y... O sea, bueno Masi estaba en su habitación Ha subido más rápido que nosotros al jacuzzi Y después ha bajado más rápido que... ¡Hola, amigo! ¿Qué hora está aquí? Eh, hola, Masi ¿Ya se te ha pasado la tontería? Ya, eso Ya estás gastando una broma o algo ¿Qué? ¿Broma de qué? ¿Qué dices? Ven, ven, ven conmigo Vamos a hablar seriamente tú y yo Ven Venid, venid los dos ¿Una broma de qué? ¿Una broma de qué? Ven aquí, Masi Ven conmigo De verdad No entiendo nada En serio Esto me está rayando No, no, no ¿Qué liras? Pues porque me vas a tener que explicar un par de cositas, Masi Ven No me gusta tu actitud, Masi No, porque... A ver Que te encontremos si no quieras saludar Vale, venga, ok Venga, lo... Lo acepto Venga, siéntate aquí, Masi Voy a hablar contigo Es que te hemos dado hasta un plátano Te hemos visto cinco veces o lo que sea Nos has saludado solo una hora Antes... Claro, cuando has venido a mi habitación Mira, te hemos ofrecido Hay un... Un plátano ¿Cómo queda tu habitación? Claro, sí, sí ¿Y en el jacuzzi en la cocina? Y eso, claro Y en la piscina ahí abajo Que habías puesto un calamar ahí nadando Y luego te has metido al... Acabo de salir ¿Vale? De mi habitación Porque había vendido todos los plátanos Y he bajado al laboratorio A coger unas cajas que estaban vacías Para llenarlos de plátanos No enti... ¿Y por qué no nos saludas? Pues si te he saludado ahora cuando te he visto Eh, Pankly ¿Nos dejas un momento? Sí Eh, Masi ¿Está ahí? Me voy, tío Masi, eh... Escúchame ¿Cómo has estado en el jacuzzi Y has bajado tan rápido a... Pues he abierto la puerta He bajado las escaleras Y he entrado en el laboratorio No, no, no A la cocina, Masi A la cocina ¿Cómo has entrado tan rápido? Yo no he ido a la cocina Que no he ido a la cocina hoy todavía Espérate un momento No eras tú, ¿verdad? Masi ¿Tú no habrás estado tocando unas máquinas Por casualidad Que había en un cuarto Que ponían no entrar en el laboratorio, ¿verdad? No, no Yo no toqué ningún botón rojo, Elías No sé de qué me hablas ¿Y cómo sabías que tenía un botón rojo la máquina? Ah, porque todas las máquinas Tienen un botón rojo No, no, no Yo lo suelo hacer con el botón verde Y lo sabes No, no, pero... Masi, ¿has estado utilizando mis máquinas De cambio molecular De cambio de aspecto De clonación, etcétera? Es que... Es que quería multiplicar los platanos, Elías Masi, si reviso las cámaras No te veré ahí metido en la máquina, ¿verdad? Elías, tenía un reto Quería multiplicar los platanos Para venderlos todos Espérate, que están tocando al timbre Espérate Anda, si es que de verdad No se puede... ¿Qué pasa, Pancry? Entra, entra Pasa, pasa Aquí pasa algo raro ¿Por qué ahora Masi está fuera Y está más grande? ¿Y por qué está aquí también? Pero si yo estoy aquí Hola, yo No, pero fuera está él Pero más grande No entiendo El cambio de cuerpo Para hacerte gigante Dime que no entraste en esa máquina Yo quería ser un platano gigante, Elías Ay, Dios mío Me voy a asustar mucho, Pancry ¿Cómo? ¿Qué plátano? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Imagino que sí Yo no estoy entendiendo eso ¿Qué pasa? Cierra, cierra Masi, mira lo que has hecho ¿Qué es eso? Cierra Espérate, Elías No me digas que Masi está utilizando las máquinas Sí, sí, ha estado utilizando las máquinas Nada, pues ven Pero Elías ¿Para qué crees esa máquina, Elías? ¿La que has liado? Pues para otras cosas Que no son para meterse y jugar, Masi ¿Eso? No era jugar Yo quería ser rico Venir los platanos En fin, de verdad Y aquí hay un cofre De repente ¿Esto lo has hecho tú también? Esto de aquí no hay nada No entiendo nada Vale, a ver Pillad un arma cada uno Anda, que vamos a utilizar Las nuevas armas, chicos Vamos a utilizar el antigigante Zynga ¿Qué es esto? Es un arma No podéis hablar de ella, ¿vale? Es un arma muy especial ¿Es una pulpo modificada? Es un arma extraterrestre Masi Así que venga Como tú Como tú la has liado Masi ya sabes lo que te toca Venga, date el tour por ahí Venga, dale tú Dale tú primero Venga, campeón ¿Desde aquí? No, desde ahí no Para que lo atraigas hasta aquí Ah, vale Venga Corre, corre Casi saltas justo en el agua Masi, ¿qué estás haciendo? Ahí voy No entiendo nada, la verdad Cuida, cuida Que venga por ti Vale, tienes que dar la vuelta, Masi ¿La vuelta a la casa? Hijo mío La vuelta, Masi Para traerlo hasta aquí Al Masi gigante Claro, la vuelta Al Masi de Masi Ahí está Vale, ay Dios mío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le está pasando? No lo sé Vale, bueno Empieza a dispararle ¡Vamos, disparale! Masi no está muy... Ah, vale Ahora lo entendí Lo de la vuelta Pensé que quería hacer una vuelta a la casa Que vaya por detrás Lo entendí, lo entendí Masi, ¿no habrás estado utilizando otras máquinas que tengo? ¿No? ¿Cuántas máquinas has utilizado en total? Máquina de almendra Oh, no puede ser Ay Dios mío, de verdad Por eso está con lo de las inversiones Si es que de verdad Dale, dale, dale Vale, disparad, disparad, disparad Cuidado, cuidado, cuidado Pero ahora entendéis Ahora entendéis ¿Por qué os digo que no podéis utilizar mis máquinas cuando yo no esté? Hombre, pues sí, por lo normal ¡Lo mando para allá! Vale, Pancry, no dispares Traelo, venga Dispárale fuerte, fuerte Más, 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 más Ahí está, qué buena Ahí está, te lo vuelvo Te lo vuelvo Voleibol, voleibol Lo estoy recargando Recargo, recargo Te lo mando Se recarga muy rápido esta máquina Madre mía, lo mandamos ahí a su planeta natal Vale, vale, vale Ahí está Ven, ven a por mí, ven a por mí Pero con la cara destapada ¡Ya está! ¡Vamos, vamos! Ay, de verdad Venga, venid aquí, anda Venid que me tenéis que entregar las armas Y más si no vuelvas a entrar en máquinas que pongan carteles que no puedes entrar ¿Vale? Las armas ¿Le podemos castigar con muchos dineros? No, el único castigo que va a tener es que hoy vas a tener que cocinar tú la comida ¿Vale? ¿Más si? Uf, hay dios míos ¡Vámonos! ¡Vamos, chicos! ¡Comer plátano con plátano! ¡Bien! Soy alérgico, Masi